Hola, bienvenidos a Mel. ¿Te tocó el monito en las rosca de rayos? No te preocupes, te voy a dar una super receta para que hagas unos tamales de verduras con mantequilla para el día de la candelaria. Lo que necesitas es zanahoria rallada, acelga picada, chile chilaca, si no encuentras puedes utilizar morrón o poblano y elote. Harina de maíz, mantequilla, una taza de agua, consomé de pollo y queso panela bien ralladito. Hoja de elote para tamal remojada en agua tibia. Para hacer la masa, incorpora la harina y la mantequilla. Después, con agua tibia, el consomé de pollo. Ya que estés incorporando todo, agrega las verduras y el queso. Sabrás que la masa está lista cuando no se te pegue en las manos. Estos tamalitos no los vamos a hacer en vaporera, los vamos a hacer en el horno. Y hay dos formas, con la hoja de forma tradicional o en un refractario. Previamente engrasado, puedes poner dos hojas para tamal, para que no se te peguen y luego pones la masa. Y una vez que ya tienes la masa, lo cubres de nuevo. Listo, tenemos los tamales. ¿Te fijaste qué rico sabor le da la mantequilla? Recuerda seguirnos en nuestra comunidad Mujeres Escuchando Mujeres. Hasta la próxima. Disfruta el Día de la Candelaria.